Reunimos un grupo de jóvenes para hablar de sus hábitos alimentarios. ¿Seguirán una dieta equilibrada y variada? Yo normalmente, para desayunar, tomo un vaso de leche. Desayuno un vaso de leche antes de salir. Siempre hay vaso de leche con cereales. Un vaso de leche con las galletitas. De momento vamos bien. Hay que tomar lácteos cada día. No soy mucho de desayunar, la verdad. Y es que no me entra nada. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. No hay que esquivarlo. Pero luego en el cole a mediodía, pues un bocadillo. Siempre me tomo un bocata. Y el bocata. El pan del clásico bocata o bocadillo aporta la energía de los cereales. ¿Y no coméis fruta? A ver qué tal la comida. El menú ideal para mí sería un plato de macarrones. Luego un entrecoy con patatas. Luego de postre me lo cojo en almiba. ¡Qué bueno! Siempre como lo mismo, pasta, carne. Para comer normalmente pasta y carne. Pasta, mira, pasta es que me encanta. Pues me gusta todo lo que sea, carnes. Mmm, poca verdura. Y a veces verdura, pues carne, pasta. Para merendar, lo que es un buen croissant, grasas trans. Lo importante es reconocerlo. No hay que abusar de las grasas trans. Y luego pues para cenar, yo qué sé, verdura no me gusta mucho. Pero ensalada así, con frutos secos y tal, está bien. Y para cenar, o sopa o... Pescado a veces, verdura. Bien. Y luego para cenar pizza. Y después para cenar una pizza. ¡Cómo nos gusta la pizza! Ya sabemos lo que coméis. Podría ser más equilibrado y variado. ¿Sabéis qué es la pirámide de la dieta mediterránea? Algo de la comida y eso, ¿no? Sí, algo de... Hábitos alimentarios, desayunos, deportes. Nutas, verduras... No sé. Comidas sanas. Creo que es una combinación, ¿no? Deporte, más dieta. Sí, claro. Sí, claro. Más o menos. La pirámide es una herramienta para conseguir unos buenos hábitos alimentarios. Pues yo creo que de la pirámide alimenticia, lo peor está abajo. Que es lo que más resalta de lo que menos deberías comer. Que es las grasas. ¿Estás seguro? Yo no estoy de acuerdo. Porque sería lo más sano abajo, ¿no? De más sano a menos. No, no. Arriba siempre lo importante. Abajo lo que menos importancia tiene. Eso es de lógica. Lo que pasa es que lo que más te gusta está arriba. Yo creo que arriba está lo que no tienes que comer. Porque abajo hay más espacio de lo que tienes que comer más y todo eso. Que no. Que arriba lo más importante y abajo lo menos. No, no. Yo me acuerdo que abajo estaba los cereales. Lo que más tienes que comer, pues más grande es el espacio de la pirámide. Tienes que comer menos chuches y todo esto, pues está arriba, que es el más pequeño. Vas por buen camino, pero debemos aclarar la información con una fuente fiable. Bueno, os voy a explicar un poquito la pirámide. Prestad atención que os tocará ir al mercado a ponerlo en práctica. Qué bien. A ver, en la base están las frutas y verduras, el pan, la pasta, arroz, cereales y aceite de oliva. Ahora que estamos en la fruta y verdura, ¿en qué estrato están? Pues me parece que estamos en el de abajo del todo. ¿Pero cuántas piezas hay que comer al día? Eh, creo que cinco. Sí, cinco. ¿Y no quecéis zumo? ¿Y la cereza? No sé. De naranja. Bueno, de naranja. Sí, zumo. Qué bueno. Mmm, zumito bueno, ¿eh? Qué rico. Y comer verdura un poco, ¿no? También. Sí. Lo importante es que sean productos locales. Y de temporada también. Ah, pues vamos por allí. Si quieres algo más. No, gracias. No. Venga. Bueno, en el siguiente estrato, ¿qué están los lácteos? La costumbre ya desde pequeños, tomar un vaso de leche. Yo un yogur. Yo un yogur. Yo mucho queso. Pues quesos con lo que me gustan. Los quesos están en los lácteos, yogures. Sí. Perdona, pongo un poco de este. ¿Te he curado? Bueno, en el siguiente estrato está la carne blanca, el pescado, huevos y legumbres. Ah, el pescado iba en medio. Sí, hay que tomarlo entre dos y cuatro veces por semana. ¿Me pones un par de lovinas, por favor? Claro que sí. ¿Me las puedes limpiar? Claro, ahora mismo. ¿Qué las quieres? ¿Para el horno o para la plancha? Para la plancha. Gracias. Entre el paisaje y la mesa, el mercado. Donde podréis encontrar siempre frescos los productos que queráis. ¿Qué pinta tiene todo el padre? Sí, pero hay que saber entre las carnes rojas y blancas la diferencia. ¿Cuál es la blanca? El pollo, el conejo. Bueno, podemos consumir más de la blanca porque lleva menos grasa. Y luego la carne roja y embutidos. Eso menos. Yo embutidos como mucho, la verdad. Sí, también. Con los gatos y eso. De la roja solo un par de veces por semana. Y luego los dulces y todo eso. Guau, bollería, que muy buen trago. Que no, todos venidos por el pan. Que lleva cereales y hay que comerlos cada día. Pero yo quiero bollería. La bollería está arriba de la pirámide. Los caprichos. Aunque bueno, por un día. Comemos mucho más de lo que deberíamos. Sí, ya, sí. Qué bien se compra en el mercado. Sí, hemos hecho una buena compra. Ahora habrá que aprender a cocinarlo. Seguro que en casa alguien nos puede enseñar. Y luego comerlo en familia. Que igual que la actividad física, es uno de los valores de la dieta mediterránea. Pues, la dieta mediterránea es como un estilo de vida. Pues, ¿sabes qué os digo? Que yo me apunto a la dieta mediterránea. De que sí, ahí. ¡Sí! ¡Champio! ¡Hombre! Estamos bien. Únete a la dieta mediterránea.